Esta es una canción titulada Mamá. No tenemos al mejor coro del Estado, pero sí a los niños que quieren cantar con el corazón para todas ustedes. Les pido un fuerte aplauso, chicas. ¡Bravo! Adelante. Adelante. ¡Qué alegría! Díste a ti las cosas que has sentido en mi corazón. Yo es que descubrí que es mi sol y feliz. Es porque están mis sueños junto a ti, que alegría va, que alegría va, sin que no las palabras de emoción, puedo presumir de mi gran amor. Tú eres tu patrillo, que madre sucio, mamá, hoy te quiero decir que te amo, me empiezo a robar tus años, el tierno ladrón de ti. ¡Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha servido mi corazón! Tú eres tu patrillo, que madre sucio, mamá, hoy te quiero decir que te amo, te quiero decir que te amo, me empiezo a robar tus años, el tierno ladrón de ti. ¡Mamá!